Y mierda amigos, estoy en Cascá de Idaho Y me dio hambre Y llegué a este restaurancito Que se llama Si Cascá de Idaho De la abuela Y acá lo popular en la Unión Americana Son las hamburguesas Esta no es una hamburguesa De comida rápida Esta es, digamos, en cierta forma casera Y véanla ustedes Tiene queso amarillo Está bien derretido Eso habla bien Papitas Oh, luce bien Pepinillos Cebolla, jitomate Y Vamos a prepararla Vamos a disfrutarla Ponle salsa dulce Ketchup También Vamos a ponerle un poco de De mostaza Y vamos a ver si Y vamos a ver si está buena Ahí está Y miren esto que ven acá Y miren esto que ven acá Es un sándwich Tiene huevo ¿De qué es? De jamón o de qué Desde Es el especial del Del abuelo Aquí está Aquí en En este restaurancito Ubicado en Cascar Ayraco ¿Qué le llaman? De la abuela Gran más Y Lleva Queso Huevo Papa Y está Se ve bien ¿Sí está bueno? Parece que sí está bueno Bueno, con el permiso aquí De mi acompañante Le voy a Le voy a tomar Un poquito Creo que sí está bueno No, sí está bueno ¿Sí está bueno? Quizá las papas La gente dijera que Que estuvieron un poco más Más aceitosas Doradas Pero acá En En esta región Del estado de Idaho Así se acostumbra Las papas Como En tiritas Pero asadas Sin grasa Y este es el sándwich Del Abuelo Del grandpa Y acá tenemos Esta hamburguesa Que yo estoy disfrutando Y que está riquísima Y que está riquísima Sí está bueno Comparto para todos ustedes El sándwich Del abuelo Y La hamburguesa De la abuela Aquí en Cascada Ahí da Desde aquí Un fuerte abrazo Un cordial saludo Amigos Compartiendo La cultura Cotidiana Antojitos También acá hay Ya lo sabes Estamos en el Cotidiano Trenón de YouTube Nano Cotidiano de Facebook Saludos Y un fuerte abrazo Para todos Gracias por acompañarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!